Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio quiero agradecer poder estar en esta mesa compartiendo y debatiendo y discutiendo con ustedes problemáticas que son de interés común. Y bueno, esperemos que nuestro aporte invite al debate y a la reflexión sobre estos temas. Ahora me doy cuenta que el título también es bastante largo, continuidades y cambios en las estrategias de promoción para incrementar la visibilidad e impacto de las revistas y la producción científica con especial énfasis en las problemáticas en nuestra región. En primer lugar, situar este fenómeno de las revistas científicas y de la producción científica en lo que sería un escenario, un contexto mundial en el que hemos visto en las últimas décadas que este fenómeno de publicar o perecer, que así es como se ha dado en llamar, ha impactado especialmente en el incremento en el número de revistas en el mundo que pasó de cerca de 8.000 títulos en la década del 70 a más de 30 y pico mil títulos actualmente y que se generan más de 2 millones de artículos por año. Es decir, esto nos pone en una situación en la que miramos a nuestras revistas y a nuestra producción en ese escenario de gran cantidad de información y de conocimiento que se produce en el mundo. Ahora bien, en cuanto a lo que sería para nosotros una continuidad, o por lo menos yo creo que es una continuidad y es una constante desde hace varias décadas, es la preocupación de América Latina, especialmente de los países de América Latina, por la escasa calidad de las revistas de la región y por un interés permanente de incrementar su visibilidad y su impacto. Esto se mantiene en el tiempo y por eso estamos acá discutiendo esto. Y por qué es importante estos aspectos de la calidad, la visibilidad, el impacto de las revistas y de la producción en este caso es porque justamente estos aspectos influyen o afectan la evaluación de la investigación y de los investigadores, las instituciones y los países productores de conocimiento. En el clásico esquema, digamos, de la publicación de un trabajo que todos conocemos, aparecen estos tres conceptos, que muchas veces, o por lo menos mi percepción es que en muchos encuentros y en muchos debates aparecen como si en muchos casos fueran intercambiables y no lo son, y son distintas cosas aunque se complementan e interrelacionan. ¿Cuándo aparece la calidad en la publicación de un trabajo en una revista? Aparece en el cumplimiento de esa revista con una serie de criterios y pautas consensuadas que determinan que esa revista tiene prestigio y se complementa con la evaluación de pares que es el que garantiza o por lo menos intenta garantizar la valoración cualitativa de los trabajos que se publican en esas revistas. Pero eso sabemos que no alcanza y que es necesario que esos trabajos y esas revistas sean difundidas, sean visibilizadas, sean conocidas y esa es la instancia cuando aparece para nosotros la idea de visibilidad de esas revistas y de la producción. Esa visibilidad para que nos encuentren, para que nos accedan, para que nos lean y para que nos citen en principio en las medidas tradicionales de impacto que también conocemos tradicionalmente basadas en las citas y luego vemos que aparecen nuevas medidas de impacto más amplias que las citas. En este escenario, desde hace varias décadas, es que ha habido en la región muchos esfuerzos a nivel regional y a nivel de los países, a nivel de los sistemas nacionales por trabajar en el tema de las revistas y el más conocido o más difundido el sistema de la Tindex que registra las revistas que hay en la región y que todos nosotros conocemos, actualmente está registrando unas 25.000 y pico de revistas la Tindex en su directorio, de las cuales un 36% aproximadamente están en catálogo. Esto significa, recordemos que la Tindex mide parámetros de calidad editorial y a través de esos parámetros hay unas 9.000 y pico de revistas que estarían alcanzando ese umbral o ese nivel consensuado regionalmente de calidad editorial. Sigue siendo poco para la cantidad de revistas que hay en la región. La iniciativa de Cielo, que también ha sido un esfuerzo y sigue siendo un importante sistema y portal donde se difunden revistas especialmente por su carácter de acceso abierto. Actualmente tiene para la región latinoamericana 946 revistas que se difunden en las colecciones de Cielo. El sistema Redalic también por la iniciativa que también hace muchos años que está y tenemos allí 937 revistas latinoamericanas y del Caribe visibles en acceso abierto a través de este sistema. No sólo ha habido esfuerzos a nivel regional, sino también iniciativas, como decíamos, de los distintos países, especialmente de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, por desarrollar herramientas y sistemas de clasificación de las revistas en base a criterios de calidad y visibilidad. Algunos ejemplos, seguramente habrá más y de colegas presentes aquí. El caso del sistema de Qualis de Capes de Brasil. El caso que acaba de mencionar Margarita de Colombia, el sistema Publindex desarrollado por Colciencias. En México, el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, de CONACYT. Argentina no tiene un sistema igual, pero ha estado intentando a través de un cumplimiento de parámetros de calidad en lo que llamamos las revistas del núcleo CAICYT, que es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. Y para las ciencias sociales y humanidades se han creado unas bases para la categorización de publicaciones periódicas. Y lo que tienen en común estos sistemas en general es que lo que yo digo, hacen como un plus a lo que eran los parámetros de calidad establecidos por la Tíndex o de Cielo y le agregan un agrupamiento de revistas en base a dónde están indizadas. Es decir, en qué medidas son visibles esas revistas en diferentes sistemas. Y por ejemplo, tienen como característica común que agrupan las revistas en categoría A1, A2, B1, B2 o A1, B, C, D, etc. Con un sistema que justamente a lo que vemos es que aquellas revistas que están en el top o en las categorías de mayor prestigio son las que están indizadas en las tradicionales bases de datos internacionales como Webs of Science o Scopus. Luego también aparece la indización en otras bases de datos especializadas y en los sistemas como acabamos de nombrar de Cielo, Redalic, Latíndex. Pero lo que están mirando aquí es que al cumplimiento de calidad también se da mayor valor y prestigio a aquellas que alcanzan una visibilidad en las tradicionales bases de datos internacionales. ¿Qué tienen esas bases de datos internacionales como Webs of Science o Scopus? Es una enorme cantidad de revistas que indizan. Estábamos hablando de cerca de mil revistas en Cielo, mil revistas en Redalic, y estamos hablando de 20 mil revistas en Scopus y cerca de 12 mil revistas en Webs of Science. Es enorme la cantidad de revistas que incluyen estas fuentes de datos, pese a que quizá uno pueda preguntarse, sí, pero ¿cuántas revistas latinoamericanas hay en estas fuentes? En los últimos años, especialmente en la última década, en la última década ha habido un fuerte incremento y una política de expansión de estas bases de datos para incluir revistas de la región latinoamericana y el Caribe. Y actualmente en Webs of Science hay 369 revistas latinoamericanas y en Scopus unas 761. Si nosotros comparamos las cifras al día de hoy y decimos, pero ¿no era que las bases de datos internacionales, nuestras revistas tienen escasa visibilidad y escasa presencia? Y estamos viendo que en Scopus hay 761 revistas y en Cielo hay 946 y en Redalic hay 937. Y en Latíndex había 9.000 revistas que reunían los parámetros de calidad editorial consensuados por la región. Apenas un 10% de las revistas latinoamericanas está visible en los portales regionales o en una base de datos internacional como Scopus. Creo que, en mi opinión, seguimos teniendo un problema. Quizá hemos pasado por lograr elevar la calidad de las revistas y consensuar unos umbrales que nos permiten decir, bueno, aquí tenemos un número importante de revistas que cumple con los parámetros de calidad editorial y estamos todos cumpliendo con las normas y hemos levantado el piso. Pero seguimos teniendo problemas importantes de visibilidad en la región y en las bases de datos internacionales. Esta es una cuestión para mí preocupante. Por otro lado, tenemos el impacto y las medidas de impacto de esas revistas porque tenemos esos tres componentes, ¿no? Tampoco alcanza con estar visibles en bases de datos porque cumplimos con la calidad, estamos en esas bases de datos y después, ¿qué? Después tenemos que ver, como contaba Margarita, con la experiencia en el portal de revistas de la Universidad de Rosario, todas las métricas y las medidas que van incorporando para poder hacer un seguimiento de esas revistas y de cómo se desempeñan. Tradicionalmente, como todos conocemos, las medidas de impacto estaban basadas en las citas y en los famosos indicadores de impacto como el factor de impacto de Thomson Reuters ahora y más tarde el SJR, el Simago Journal Rank basado en Scopus. Todos conocemos esas medidas. ¿Y qué agregan esas medidas? Bueno, agregan que podamos tener herramientas y portales, como por ejemplo, acá estoy mostrando revistas en una categoría de Agricultura y Ciencias Biológicas de Brasil en el Simago Journal Rank, donde las revistas, además de los indicadores del número de citas, el indicador de impacto, SJR, el índice H, se categorizan o se clasifican en cuartiles y tenemos las revistas del cuartil 1, las de colorcito verde, las del cuartil 2, las de 3 y 4. Es decir que aquí, además de esto de A1, A2, C, B, C, aparece otro plus que es según el nivel de impacto alcanzado por esa revista, entran en uno u otro cuartil. Y sabemos que en el sistema de evaluación de los investigadores y de la investigación se otorga un mayor valor a aquellas publicaciones que estén en los primeros cuartiles. Entonces se aspira a que una revista esté en el primer cuartil y si no, bueno, en los siguientes. Pero entonces tenemos que seguir cómo es la medida del impacto de esas revistas. Hay revistas que han ingresado a la fuente, por ejemplo, Scopus, y que si uno hace un seguimiento en el tiempo desde que ingresaron, han entrado en el cuartil 4 o en el cuartil 3 y han evolucionado favorablemente hasta hoy ser cuartil 1. Quiere decir que una revista latinoamericana, por ejemplo, en este caso de Agricultura de Brasil, ha podido desarrollar modos y formas de crecer para elevar sus niveles de impacto. Otras revistas se han quedado en el cuartil 4. En este ejemplo que puse acá quizás es poco tiempo porque se necesita bastante tiempo para ir creciendo en el impacto, pero hay revistas que vemos y no evolucionan nunca y siempre se quedan igual o van para peor. Entonces esas herramientas nos permiten poder hacer un seguimiento de esas revistas. Luego, además de mirar eso, mirar y dar algunos ejemplos o pensar qué cosas están haciendo las revistas para poder incrementar la visibilidad y el impacto. En primer lugar, poder estar, y esto por ahí lo podemos poner en discusión, como decía Margarita, en diferentes plataformas y canales de difusión, en bases de datos, por supuesto, en portales de revistas, en repositorios digitales de acceso abierto, crear perfiles bibliográficos para las revistas, en el buscador académico Google, que se está convirtiendo en el gigante, digamos, que alberga la producción académica, en redes sociales académicas. Algunos de estos canales y plataformas las podemos gestionar desde la edición de las revistas o los gestores de las revistas. Otros están siendo transferidos a la difusión que pueden hacer los propios investigadores de sus trabajos y las revistas heredan la visibilidad y el impacto que tienen los investigadores. Y es como que hay un proceso de transición de lo que pueden hacer las revistas y de lo que hacen los investigadores. Se está trasladando de alguna manera la visibilidad hacia los propios investigadores. Otra de las estrategias es que ya hace bastante tiempo que se ha implementado es lo de incluir el DOI para los artículos de las revistas como un modo de identificación único que permita, digamos, hacer un seguimiento de los artículos y de las revistas. Otro es una recomendación que merece destacar es la indicación a los investigadores de cómo citar este artículo. Y esto se torna cada vez más importante para que la revista no pierda visibilidad. En mi opinión, en mucho de lo que está sucediendo con repositorios digitales y de acceso abierto, en lo que los investigadores incluyen las versiones preprints peladas de cualquier dato, hacen que trabajos que están publicados en una revista luego sean citados incorrectamente sin el dato de la revista en el que fueron publicados y eso invisibiliza la revista. Bueno, lo que hablaban hoy también y ayer del registro de ORSID para la afiliación, para el seguimiento del identificador único de investigadores también es favorable para la visibilidad. Estrategias de promoción y de marketing de las revistas que apunten a invitar a los investigadores a que cuando sus trabajos fueron publicados los difundan, los hagan visibles ellos mismos. Las revistas están tomando una actitud de hacer que los investigadores sean proactivos en la visibilidad y en la difusión de sus propios trabajos. Entonces los invitan a que les manden a colegas, a su equipo de investigación los trabajos que han publicado, que les manden una copia del trabajo a los autores que han citado en ese trabajo, que los difundan en redes, en distintos sistemas de comunicación que utilizan. Esto está siendo cada vez más común. También hay revistas que, sin ser de acceso abierto, invitan a los autores y a los investigadores que publicaron en ellas a difundir sus trabajos en repositorios de acceso abierto, ya sea de la institución o temáticos. Y esto entonces también es una forma de visibilizar la revista a través de los trabajos de los propios investigadores que publicaron en ellas. También hay cambios que tienen que ver no con una inquietud de las revistas o de los editores de las revistas, sino cambios que nos están generando los propios miembros de la comunidad científica y los editores. Esos cambios se han puesto de manifiesto en la famosa declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, la declaración Dora, y en la que se ha puesto de manifiesto que las revistas y los resultados de la investigación tienen que ampliarse en su medición, no solo tienen que medir las citas, y hay que desplazar en principio o hay que completar la visibilidad y el impacto de las revistas con las métricas a nivel de artículo. Y esto es un concepto que está prendiendo y que ha dado lugar especialmente a las almétricas y a las almetrías, donde no solo se tienen en cuenta las citas, sino que por un lado ampliar el concepto del impacto a los usos, a las descargas, a las vistas, a las lecturas, a las menciones en blog, a las menciones en redes sociales, y además a la inclusión de métricas a nivel de los artículos directamente y no tomar el factor de impacto o las medidas de impacto de la revista exclusivamente. Aquí, por ejemplo, hay algunas revistas y ya Margarita las ha mostrado que incluyen métricas a nivel de artículos, por ejemplo, cuántas veces fue visto, cuántas veces compartido, cuántas veces guardado, cuántas veces citado. Y están surgiendo en este momento numerosos, por un lado, numerosas plataformas para la difusión desde las redes sociales, perfiles bibliográficos y buscadores que empiezan a dar lugar a la generación de medidas alternativas. Y hay numerosos servicios como Almetric, Impact Story, Read the Matter y otros que Plum, como nombraba Margarita, que están generando o dando lugar a la generación de indicadores alternativos de impacto. Yo creo que estamos ante una nueva oportunidad. Quizá también tengamos algunas amenazas, pero pensémoslo como nuevas oportunidades para incrementar la visibilidad y el impacto de las revistas con todas estas herramientas y con todas estas nuevas métricas. De todas maneras, hay, y me gustaría poner en discusión luego en la mesa, numerosas tensiones y numerosos problemas para estas nuevas métricas, especialmente porque en muchos casos son servicios de pago, donde no tenemos disponibles para nuestras revistas esos datos y esa información. Y por otro lado, porque como decíamos, el sistema es lento y todavía se está desarrollando y no están siendo vistos e incorporados para el sistema de evaluación. Con lo tanto, estamos en un periodo de transición entre lo que son las medidas y las formas tradicionales y este nuevo escenario que se nos presenta con muchas oportunidades. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Súper interesante. Yo creo que estamos ya calentando motores para la discusión final. Entonces, ahorita pedimos a Gustavo que siga con las concepciones y darnos más elementos para poder discutir. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, agradecer la invitación a Marisa por estar acá en estas jornadas y a Margarita por la coordinación de la mesa también. Nos hemos entendido bien. Y para no ser menos, también un título largo, porque no íbamos a desentonar. Yo creo que igualmente cuando uno presenta este tipo de temáticas, son tan densas y tan complejas en algunos casos que no es fácil colocar una frase matadora como título. Bueno, yo voy a hablar particularmente de todos estos temas que estamos trabajando acá, visibilidad, impacto, particularmente con dos cuestiones bien marcadas. Primero, en el campo de las ciencias sociales y humanidades, porque creo, primero que es mi línea de investigación, pero además de eso creo que se diferencia enormemente el tema de la difusión y las medidas de visibilidad en un campo como las ciencias sociales y humanidades que tienen culturas de producción y difusión absolutamente diferentes a los campos de las ciencias duras, las ciencias exactas o las aplicadas. Esto, lejos de llegar a una conclusión más certera, en realidad se complejiza más el panorama, porque el ámbito en el que vamos a discurrir ahora es un poco más amplio. De manera tal que el encuadre que yo voy a dar esencialmente tiene que ver en cómo es visible esencialmente la producción científica de ciencias sociales y humanidades en América Latina en la corriente principal. No para ponderarla, sino para tirar abajo algunos mitos y ver un poco por dónde va esta idea de visibilidad y recurrir un poco a las métricas, como bien decía Sandra, las métricas tradicionales de impacto, de citación, para poner un poco en cuadro dónde se sitúa esta producción, cuándo la medimos desde la corriente principal o cuándo nos vamos debajo de esta corriente o por fuera de la corriente, que es donde realmente habría que empezar a observarla. Por un lado. Y por otro lado, mencionar algunos aspectos que tienen que ver con los sistemas de evaluación y acreditación científica, que son en última instancia, por más que muchas encuestas que hagamos a los científicos de cuáles son las elecciones de las fuentes para publicar y generen temas como impacto, como trayectoria de las revistas. Finalmente esto se reduce a una cuestión de cómo nos evalúan. Eso también lo dejo como una especie de pregunta y sobre todo para personas de otros países que seguramente tienen realidades similares. Digamos, la cosa se corta por ahí. Si a mí me evalúan y el listón está puesto en la corriente principal, la tendencia será ir a la corriente principal. ¿Iremos por el lado de las revistas nacionales? Bueno, ahora veremos la situación. O iremos por revistas por fuera de nuestros sistemas que sí estén indizadas en la corriente principal. Bueno, en principio vamos a hablar de volúmenes. Yo lo que voy a mostrarles acá es la porción de revistas nacionales en América Latina que están indizadas y medidas en los dos grandes sistemas de citas a nivel internacional, que es el Journal Citation Report de Web of Science y el CIMAGO Journal Ranking que se basa en Scopus. Son las dos grandes bases de datos que establecen la línea de lo que es la corriente principal. Fíjense ustedes que tomando a la TINDEX como una base de revistas representativas en América Latina, ahí yo pongo 4.300 títulos indizados en el catálogo, digamos en el segundo filtro que tiene la TINDEX, y pongo más menos porque es difícil llegar a un número. Las ciencias sociales y humanidades tienen esa otra particularidad. Las clasificaciones, clasificaciones por áreas o disciplinas son dificultosas, sobre todo porque tienen, por ejemplo, rubros como revistas multidisciplinares. De ahí va un poco de todo. Y porque en muchos casos las bases de datos de corriente principal tienden a incorporar a las ciencias sociales revistas que nosotros no incorporaríamos de ninguna manera. Así que es un poco difícil llegar a números más o menos certeros. Bueno, allí ven ustedes, Scopus tiene 258 títulos en ciencias sociales y humanidades, a los cuales mide su impacto, y Web of Science mucho menos, 58 títulos. Fíjense los porcentajes mínimos que representan las revistas de América Latina en estas dos grandes bases de datos. 6% y 1,4% apenas. Si nosotros llevamos a esto, a qué desempeño tienen en estos índices de ranking, de citación, de factor de impacto y demás, fíjense ustedes que en el caso del Journal Citation Report, el 90% de las revistas caen en el último cuartil, en el cuarto. Un poco también a lo que se refería Sandra. Aquí estamos tomando la última medición que hace en estos sistemas a partir del 2016. De ahí para atrás, ustedes saben, las ventanas de citación que toma uno y otro son distintas. Uno es dos años en el Web of Science y Shimago toma tres años. Pero digamos, si esto lo ampliáramos un poco en el tiempo, no veríamos del todo un cambio rotundo. En el caso de Scopus, al tener una política mucho más expansiva de indización de revistas, digamos, de sistemas periféricos, científicos, como normalmente se lo llama, seríamos nosotros, América Latina, las posibilidades de citación de esas revistas aumentan, obviamente, porque hay mucha más circulación de información y de fuentes de nuestra región. Ahí sí podemos encontrar, de todas maneras, fíjense ustedes, que casi el 90% está situado entre el tercer y cuarto cuartil. Digamos, de ahí es muy difícil que despeguen, aunque en algunos casos se llegue al primer cuartil. Siempre hablando esto desde el punto de vista del porcentaje mínimo que tienen estos títulos en torno a la cantidad de, por lo menos, fuentes circulantes en América Latina. Esto es un poco interesante verlo desde la metáfora de Lightware. Es imposible analizar la producción científica latinoamericana en ciencias sociales y humanidades yendo a estas bases de datos. ¿Por qué? Porque debajo de ellas tenemos la gran cantidad de revistas circulantes que es donde efectivamente está publicado el conocimiento. Es muy difícil medirlo en estos términos. Bueno, allí estas dos bases de datos además tienen un gran nivel de solapamiento. En este caso hay 39 títulos comunes que las dos bases de datos toman, aunque este suele ser un dato anecdótico. Cuando vemos la distribución por países en estas áreas, vemos por ejemplo que Brasil lleva de la delantera. Históricamente los tres grandes sistemas científicos latinoamericanos han llevado la atracción en términos de fuerza de investigación, masa crítica de investigadores y publicaciones, como han sido México, Brasil y Argentina, por lo general, como países de más tradición científica. Sin embargo, en los últimos años hay por lo menos dos países, uno es Colombia y el otro Chile, que han generado avances importantes, por lo menos en términos de la corriente principal. Ya ven ustedes que son dos países ubicados incluso por encima de Argentina hoy en día en cantidad de títulos indizados en estas bases de datos. Y esto tiene que ver seguramente con políticas públicas que orientan la producción científica hacia la corriente principal. Chile particularmente es un país que se está destacando por esa tendencia en términos de lo que son sus revistas y las estrategias editoriales, las políticas editoriales de las revistas chilenas. Colombia ha demostrado también un desempeño muy amplio respecto de la historia de Colombia en términos de las revistas. Los diferenciales, de todas maneras, fíjense ustedes, entre Web of Science y Scopus son muy grandes. Y digo que Scopus tiene en ese sentido una política mucho más amplia de indización porque, por ejemplo, países como Cuba, Perú y Ecuador no figuran con revistas en Web of Science, al menos en las que mide el Journal of Citation Report. Ustedes saben que esta base de datos también, sobre todo UOS, puede indizar un número X de revistas, pero no todas pasan a ser evaluadas desde el punto de vista de su impacto. Algunas incluso porque no registran citación dentro de lo que es el esquema de estas bases de datos. Bueno, ¿qué es lo que miden estas bases de datos? Y a mí me gusta tomar acá un concepto de una socióloga de Beigel que llama a esto indicadores de consagración académica, porque esencialmente tenemos que hablar también, cuando hablamos de corriente principal, de culturas. Para nosotros la cultura de la corriente principal es llegar, se toca el cielo, una vez que se llega ahí aparece un sello, o porque la revista está indizada en, o porque yo figuro en algún ranking de citas, etcétera, etcétera. Y son estos que ustedes ven acá. Básicamente, todos estos, salvo el índice H, que más allá de que estas bases de datos también lo calculan, es un indicador que también puede verse y observarse, por ejemplo, en Google Scholar, en el Google Académico, o en cualquier otro sistema de bases de datos. Pero esencialmente estos indicadores provienen y se aplican dentro de estas dos grandes bases de datos. Y es un poco la medida sobre la cual la ciencia internacional se mide. Y me parece un espejo demasiado lejano para que Latinoamérica evalúe su producción o pueda o quiera verse en ese espejo. Me parece que estamos como muy lejos y no creo que sea el camino. Mira, esta también puede ser una buena pregunta para discutir. Si decididamente vamos a mirar a la corriente principal como parámetro, como escalón máximo de nuestra producción, nuestra difusión de contenidos, o apuntamos hacia otras políticas. Cuando nosotros empezamos a evaluar, por ejemplo, no ya el impacto, que es una medida de visibilidad en este caso tradicional, sino el conjunto de citas que recogen esta cantidad de títulos, tanto en Web of Science como en Scopus, ahí tienen ustedes una pequeña gráfica de los años 2011 al 2015, cinco años que son a partir de los años que se miden los factores de impacto. Fíjense ustedes que los 58 títulos de Web of Science recogen 10.519 citas. Esto es, reitero, producción latinoamericana, revistas nacionales de Latinoamérica, indizadas en WOS. Y en Scopus, por supuesto, porque son más títulos, aunque no es demasiada la diferencia, recogen 15.310 citas. Este es un número, simplemente, no lo estoy poniendo como algo determinante. Pero, para demostrar que efectivamente estas colecciones son mucho más visibles fuera de la corriente principal que dentro de la corriente principal, podemos ir, por ejemplo, a medir el desempeño que tiene esta colección en Google Académico, por ejemplo, donde vemos que recogen un 353% más de citas. Es decir, que por cada cita que recoge Web of Science, yo casi logro cuatro en entornos de Web Académica por fuera de la corriente principal. Otro tanto sucede con Scopus. Casi logro un 300% más. Esto es una prueba empírica de que, en realidad, los mismos títulos que están indizados dentro de la corriente principal son casi cuatro veces más visibles fuera de la corriente principal que dentro de estas bases de datos. Esto tiene que ver, yo me imagino, cuando uno hace un ejercicio de imaginación o de ficción, viendo a algún alemán citar un artículo en castellano de alguna revista latinoamericana. Yo lo veo realmente difícil. O un francés o un norteamericano, que son esencialmente quienes acuden a Web of Science o a Scopus a buscar información. Bueno, recientemente ha aparecido un producto, una zona intermedia, no sé si lo conocen, el Emerging Source Citation Index, o ESIC en sus siglas, que es un nuevo producto. Ustedes saben que Web of Science ha cambiado de dueños. No es más Thomson Reuters, su empresa dueña, sino ahora es un pool de capitales que se llama Clarivate Analytics, en donde una gran composición de los capitales son asiáticos, exactamente. De manera tal que, si bien esta herramienta fue creada todavía en Thomson, esta gente ha dado mucho más impulso, y ahí podemos caer en el marketing, en el concepto de marketing de Margarita, de ampliar un poco la base de Web of Science para empezar a atraer revistas de lo que yo llamaría mercados emergentes, básicamente. Porque esto hay que verlo también desde un punto de vista comercial. Bueno, ¿qué sucede con esta zona intermedia? Es una zona, en realidad es un índice de entrada a Web of Science, es como una especie de antesala, donde empiezan a indizarse revistas que aspiran a ser parte de lo que se llama la core collection de Web of Science, la colección madre de Web of Science, que son las bases de datos tradicionales que ustedes conocen, y en donde en teoría son evaluadas como desempeño estos títulos para ver si finalmente son incorporadas a la base de datos principal o no. Incluso esta propia colección está disponible para su consulta desde la interfaz de Web of Science, aunque por supuesto no forman parte de los índices de las métricas que desarrolla Web of Science, en este caso el Journal of Citation Reports. Fíjense que actualmente hay allí casi 7.000 títulos indizados en las puertas para entrar al Web of Science. Si nosotros miramos esto desde el enfoque latinoamericano, acá encontramos un cúmulo interesante, sobre todo con los números que dio Sandra, para ver un poquito la intencionalidad que tienen los sistemas científicos latinoamericanos de colocar cada vez más revistas dentro de la corriente principal. En 2015, que es cuando se crea el ESI, había 239 títulos, y ahora en 2017 hay 476 títulos. Hay una tasa de crecimiento de casi el 100% de las revistas que están aquí adentro, en la espera de poder pasar. Fíjense ustedes, también los países más o menos se replican aquellos que integran la corriente principal desde el punto de vista de los títulos que indizan, y se muestra más claramente en el caso colombiano, por ejemplo, la agresiva política que tiene de incluir títulos dentro del Web of Science. Argentina también aparece con un número importante, y por supuesto Brasil que siempre va en la delantera. Si tomamos, hacemos un zoom un poquito más cercano a Argentina, ahí tenemos 53 títulos que están esperando ver qué sucede, sin embargo, por supuesto, cada revista empieza a colocar el sello de la Emerging Soxistation Index, porque de eso se trata también. De estos 53 títulos, acá estamos un poquito discriminados por las grandes áreas, hay un 51% del área humanística, con lo cual también a veces uno al área humanística la corre de estos tipos de debates, sin embargo, parece ser que hay muchas revistas interesadas en formar parte. Quiero decir, no estoy haciendo un juicio de valor respecto de si una revista quiere estar o no en la corriente principal, me parece muy interesante, digamos que el proyecto editorial siempre vaya más. Lo que estamos viendo es un poco la utilidad respecto de lo que es el desempeño de estas revistas y este concepto tan a veces difícil de delimitar, como es la visibilidad. Hay un dato que es llamativo respecto de este listado de revistas argentinas, y es que el 30% de estos títulos no figuran en el núcleo básico del CAICIT. Es muy llamativo porque efectivamente hay revistas que pasan por el costado del núcleo básico, que se entiende un poco como el índice que regula los criterios de calidad y estándares para que las revistas formen parte, no solo del núcleo básico, sino de otras bases de datos. Sin embargo, el 30%, que son bastantes, no han pasado por el núcleo básico, al menos no figuran en los listados oficiales del núcleo básico. Esto es también llamativo e interesante porque quiere decir que, en primer lugar, esta política de no ser exigible que cada revista sí o sí deba pasar por el núcleo básico, sino que sea algo voluntario para que la revista pueda ser indizada o no, atenta un poco también contra la posibilidad de que otros decidan no pasar por allí. Y que hay proyectos editoriales decididamente autónomos que llevan a las revistas con políticas propias, no dependiendo de los, por lo menos, los parámetros nacionales que cada país fija, en este caso, Argentina. Bueno, la situación de las revistas en ciencias sexuales y humanidades ha sido abordada desde muchos aspectos, sobre todo por el programa PISA, que es un programa de investigación de las ciencias sociales en la Argentina, que en el año 2015 genera un proyecto propio, un spin-off del propio proyecto mayor, que se tituló Programa de Fortalecimiento de Publicaciones Periódicas en Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, más allá de esta cuestión, de este proyecto en sí, los resultados del diagnóstico que ellos hicieron de las revistas en la Argentina en el año 2015, tenía que ver con estos números. Fíjense ustedes, ellos lograron evaluar y recolectar 468 títulos nacionales en el área de las ciencias sociales y humanidades, de los cuales 130, sí, estaban bajo la línea de flotación. ¿Qué significa esto? Que no estaban indizadas en ninguna parte. Por supuesto que a dos años de esto, seguramente algunas cosas han mejorado, pero fíjense de dónde venimos, de la visibilidad en el mainstream a la realidad, en este caso de Argentina, respecto de cómo están las revistas. Bueno, Sandra habló un poco de esto, lo paso rápido, pero muchos de los países en Latinoamérica generan instrumentos de evaluación de las revistas, algunos son más efectivos que otros porque están más desarrollados desde el punto de vista de su constitución, y yo siempre destaco dos que me parecen los más desarrollados, los que más trayectorias tienen en Latinoamérica, que es el sistema Qualys en Brasil y Publindex en Colombia. Porque efectivamente son índices que generan certidumbre para las revistas respecto de cómo van a ser evaluadas, son escalas valorativas, en el sentido de que cada revista sabe dónde está ubicada, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, aunque en realidad estos índices se generan por consenso, y sobre todo generan certidumbre para las políticas de publicación de los investigadores, es decir, cada vez que un investigador va a elegir una revista donde enviar su artículo, sabe cómo va a ser evaluado. Esto en la Argentina no ocurre. Bueno, acá hay una lista en un gradiente respecto de cómo estratifican estos índices en algunos países y en otros, en el caso de Chile y Perú, que directamente tercerizan esa estratificación hacia índices de otros países. Bueno, me quiero referir a los sistemas de evaluación que me parece que son una pieza fundamental en todo este análisis de la visibilidad de las revistas, porque son en definitiva, y esta es una opinión personal, quienes efectivamente impulsan la idea de ir hacia el mainstream o no. Acá en la Argentina tenemos básicamente dos sistemas de evaluación. Uno, el propio CONICET, Sandra mencionó, la normativa para la categorización de publicaciones científicas en sociales y humanidades, que tiene tres niveles. Me parece que esa es una resolución que no mejora, sino que confunde mucho más los parámetros que podemos llegar a tener para evaluar una producción científica. Reitero, esto es una opinión personal. Yo imagino a un evaluador de una comisión con una publicación X en una revista, cómo hace para saber en qué bases de datos está indizada. Salvo que la googlee o tenga algún dispositivo, va a ser muy difícil. Porque efectivamente lo que no tenemos nosotros son dispositivos para poder evaluar esa producción, como si es Publindex o Qualys en Brasil. Nosotros no tenemos ese tipo de sistemas. Mucho menos en el programa de incentivo a docentes e investigadores. Fíjense ustedes en lo que se evalúa. Publicaciones con referato o sin referato. En mi universidad nos agregan el último punto, publicaciones en revistas con referato que figuran en el Science Citation Index. Una clara transferencia cultural del campo de las duras y las aplicadas, porque en realidad acá debería decir revistas indizadas en la corriente principal. Se entiende este aspecto. Bien, me parece que los sistemas de evaluación científica juegan un rol fundamental para saber hacia dónde deben ir las publicaciones científicas y cómo desarrollar ciertas estrategias editoriales. Bueno, listo, algunas conclusiones y ya cierro. Bueno, ya hemos visto que estar en la corriente principal, además de estar midiendo esa puntita del iceberg, lo que se ve por arriba del agua, los resultados son bastante magros, ¿no? En términos de lo que podríamos llamar impacto, ¿no? O medición de impacto. No obstante, yo creo que los sistemas de evaluación científica son quienes juegan acá un papel importante. Cuando CONICET pone las revistas de corriente principal en el primer nivel de evaluación, están mandando un mensaje, ¿sí? De que todo lo que pase por esas bases de datos va a ser... Ellos dicen, no otorgan puntajes, una escala valorativa, pero si yo valoro, genero una escala valorativa, y finalmente debo decir qué vale más o qué vale menos. Esta es la verdad. Yo creo además que el tema de la corriente principal es una cuestión cultural, como decíamos hoy, de consagración académica. El concepto de visibilidad me parece que además está íntimamente ligado al concepto de accesibilidad de las revistas. Por lo tanto, me parece prioritario potenciar circuitos locales y regionales de las revistas, que sean realmente accesibles. Me parece que en condiciones óptimas de interoperabilidad, de lo cual se ha hablado mucho también en estas jornadas, los repositorios institucionales y los portales de revistas son los dos espacios que hay que potenciar. Y esto tiene que ver con este cálculo que yo les mostraba, hecho a partir del buscador Google académico. La interoperabilidad juega un papel fundamental en este buscador, que es una fuente de datos de primer nivel para Latinoamérica, en tanto y en cuanto los repositorios y estos portales estén en condiciones interoperables. Y finalmente, y termino con esto, los índices de revistas estructurados en escalas valorativas deben basarse en criterios de ponderación verificables, atendiendo los contextos que en las ciencias sociales y humanidades son muy particulares y definidos por consenso. En el ámbito donde las métricas, es en este ámbito donde las métricas pueden ayudar, no es el único cálculo por supuesto y análisis que se pueden hacer, pero las métricas de diverso tipo pueden ayudar a clarificar un poco este panorama. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Sandra y a Gustavo. Quisiera entonces en este momento pasar a lo que es un poco la mesa, empezar a plantear, teníamos varias preguntas, pero en función de agilizar y también un poco para poder participar con ustedes, quisiera hacer una pregunta a cada uno como que nos dé la visión general de cada uno de ustedes en forma corta y después vayan preparando preguntas para que podamos tener unos diez minutos y con esto, bueno, cinco me dicen, pero pues terminamos, empezamos tarde, entonces… exacto, vamos a… exacto, vamos a recuperar, pero tampoco quisiera pasar esta parte, sí, como lo hicimos ayer. Bueno, lo que quisiera darle un poco que cada uno expusiera al público es que definitivamente de las presentaciones muy interesantes se nota que hay oportunidades en la región, o sea, que hay caminos por recorrer, que algunos han avanzado, otros no. Entonces, ¿cómo creen ustedes? ¿Cuáles son esos caminos? O sea, ¿cuáles serían, desde el punto de vista y la experiencia de cada uno de ustedes, si tuviera que darle unas pautas a una institución en temas de oportunidad o de pronto inclusive en algún… ¿qué puedo hacer? Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué recomendarían ustedes? Bueno, en realidad yo tuve la experiencia de participar en procesos de evaluación de revistas de esta universidad, mientras estaba en la Prosecretaría de Políticas, Ciencia y Técnica. Y bueno, la verdad que lo que me gustaría un poco es contarles que en esa situación, en el momento de gestionar especialmente, porque se jugaba ahí subsidios para las revistas. Las revistas, además de que son evaluadas y que se evalúa la investigación a partir de las revistas, las revistas requieren sostenerse y se requieren financiamiento, y en ese caso nos había tocado la tarea de evaluar el conjunto de revistas de la universidad para poder ponderarlas y ver a quién se les iba a dar el subsidio. Y la verdad que no fue tarea fácil, porque los parámetros por los que empezamos, como una primera idea para hacer un diagnóstico de la situación de las revistas, que también era para nosotros desconocida, fue evaluarlas con los parámetros de calidad editorial. Recuerdo que Marisa participaba de esa comisión evaluadora, y lo que nos sucedió en principio con las tantas revistas que había en nuestra universidad, era que había mucha disparidad, había revistas que eran muy buenas en cuanto a los criterios de los parámetros editoriales y otras que estaban muy lejos todavía hasta de los parámetros latíndex. La situación fue que, bueno, el mayor inconveniente era, bueno, teníamos dos grupos, a unas que eran todas iguales porque todas cumplían con los parámetros de calidad, y a otras que sí podíamos hacerle unas recomendaciones preliminares de empezar a cumplir con esos parámetros de calidad. Primera cuestión. Y el segundo problema era, bueno, cómo podemos evaluar a las revistas y cómo podemos ponderar a las revistas que sí todas son iguales, todas tienen el 100% de los puntos, y qué hacemos con esas revistas. Ahí es donde empezamos a pensar que había que saltar a un modo de evaluar las revistas que superar a esos umblares de calidad y que empezara a mirar otros aspectos, justamente de los que hablábamos en la presentación, como la visibilidad y el impacto. La visibilidad, como dijimos, dónde estaban incluidas, dónde estaban visibles, dónde estaban indizadas. Y luego tenía que ser necesario recurrir a algunas medidas que no teníamos en ese momento, me acuerdo, pero que para poder determinar cuáles eran las formas de discriminar, porque la cuestión es que lo ideal sería poder darles el dinero a todos. El problema es que a veces, la mayoría de las veces, para las revistas, para los proyectos, para cualquier tipo de financiamiento, es necesario establecer criterios de prioridad. Y ahí nos hubiera sido necesario recurrir a algunas medidas de impacto y métricas del funcionamiento de esas revistas para poder hacer el desempate final, porque realmente ahí era bastante difícil poder evaluar justamente cuando se estaba jugando el dinero para poder hacerlas crecer y para poderlas promocionar. Así que, en principio, yo creo, como una recomendación a los sistemas de gestión de las revistas y los que tienen que financiar, empezar a valorar los aspectos de las métricas como un elemento fundamental para poder ponderar y valorar a las revistas, con diferentes herramientas, ¿no? Y depende de las tradiciones disciplinares, como contaba Gustavo, con las ciencias sociales. Pero ese camino creo que no es posible no atravesarlo porque uno se enfrenta con esa situación a la hora de la gestión y de otorgar los subsidios. Yo creo que, más allá de los estándares de calidad que citaba Sandra, que por supuesto hay que cumplir, efectivamente para valorar hay que saltar a alguna escala porque es imposible. El problema de las fuentes nacionales en Latinoamérica son ¿cuál es la fuente de datos que vamos a tomar para esas métricas? La fuente de datos tiene que ser abarcativa. Y la única que existe hoy en día es Google Académico, decididamente. No hay forma de... Hoy se mencionó aquí el centro de análisis que tiene Redalic para sus revistas. Pero bueno, el problema de Redalic es que la cantidad de revistas, en el caso argentino, que están indizadas en Redalic, no es representativo de las ciencias sociales en la Argentina. O sea, hay muy pocas revistas ahí adentro y muchas fuera de Redalic. No quiero decir que Redalic no sirva, sino simplemente es que... O el mismo Cielo, Cielo tiene estadísticas métricas para sus servidores en todos los países que forman la red, pero Cielo tampoco es representativo. No están todos los títulos ahí adentro. Entonces, si alguna de las revistas que necesitamos evaluar no están dentro de esas bases de datos, resulta ser que queda fuera. Entonces, Google Académico parece ser la herramienta donde cada vez más está considerada como una fuente de datos confiable. Por lo general, Google Académico se dice... Se sacrifica precisión por cobertura. Porque efectivamente, aunque esa precisión Google Académico la ha venido afinando cada vez más. Cada vez más se perfecciona. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis en mi facultad para el Departamento del Centro de Investigaciones en Historia que tenemos allí, de todas las revistas de historia listadas en el núcleo básico, para saber un poco el desempeño de cada una de ellas. Y las conclusiones de ese análisis, que tienen que ver con las recomendaciones que vos nos pedís, es que la revista nacional, el primer paso de indización de una revista nacional debe empezar en casa, en el repositorio. Porque el repositorio, en condiciones de interoperabilidad, es lo primero que levanta Google Académico cada vez que busco algo. Y además, Google Académico aparece en innumerables estadísticas y estudios, que es una de las fuentes más consultadas. Por lo tanto, digamos, ahí tenemos una receta un poco sencilla. Es gratis, es sencillo, es rápido, me parece que es una de las herramientas a tener en cuenta. Entonces, en ese estudio que yo les mencionaba, pudimos analizar de dónde extrae Google Académico los principales conjuntos de citas a estas revistas. En primer lugar, aparecían los repositorios y en segundo lugar, los sitios de las revistas en sistemas OJS. Dos estándares dentro de la web que Google Académico, por supuesto, toma. Así que me parece que son las mejores recomendaciones que yo podría dar. El resto tiene que ver, y en algunos casos pasa, con la poca profesionalización que tienen los equipos editoriales también. Me refiero al poco conocimiento que tiene esta idea de los circuitos de circulación y de las estrategias que deben desarrollarse para que una revista crezca. Crezca en ese sentido. Luego tenemos, y termino con esto, los sistemas de evaluación. No voy a dejar de decir eso, porque por más que una revista crezca en lo individual, luego el techo que propone un sistema de acreditación y evaluación científica, echa por tierra muchos de los esfuerzos que podamos hacer. O sea que hay que meternos ahí a discutir también. Perfecto, muchas gracias. Pediría de pronto a Enrique que hoy está, que mañana de pronto retome esta conversación dentro de su presentación que va a hacer sobre Google Scholar, para que vayamos hilando los cabos. Ahorita sí abro diez minuticos para las preguntas del público. Creo que desde acá, desde La Plata, Sandra, hace, no puedo decirte la innumerable cantidad de veces que he reintentado, desde el espacio que me cabe en algunos momentos, de que se volviera a ese momento ideal con sus cambios, con sus mejoras o con lo que fuera, de tener esa evaluación de las revistas. Porque reuníamos, bueno, en ese momento estabas vos en la Secretaría, estaba la gente de Humanidades que hacía el apoyo de lo que era acompañar a los editores de revistas para ayudarlos a poner en caja todas las cosas. Yo me he cansado y este año, hace poco, hubo una reunión que estuvo Cecilia, que no sé si está por acá, allá está Cecilia, que puede corroborar esto, en que volvía a insistir adentro de la universidad, que estaba el Secretario de Ciencia y Técnica, y estaba Caballé, y estaba para volver a tener ese circuito. Porque mejorable o no, con las dudas que tuviéramos, con lo que habíamos logrado constituir un espacio en el cual ellos mismos, Cecilia y algunas personas más, constituían un informe final de cómo salían, y vos y un grupo de gente, de cómo habían salido las revistas y cómo se la había evaluado. Y en el, digamos, como acá hay mucha gente en La Plata, yo digo que tendríamos que seguir insistiendo para que volviéramos a tener ese pequeño espacio. Era esa reflexión, porque realmente, bien o mal, creo que se había logrado avanzar con eso una parte. Sí, me das una mala noticia, porque no sabía eso, pensé que eso había continuado. Y la verdad que, como vos decís, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con algo que mencionó Gustavo también, esa falta de profesionalización que tienen algunas revistas, y es una falta de valoración. Creo que en algunos ámbitos, en algunos sectores, quizá consecuencia del sistema de evaluación también. Las revistas están, pero como si están y como si vivieran solas por sí mismas, como si nadie las tuviera que gestionar y nadie las tuviera que impulsar y nadie las tuviera que desarrollar. Nosotros tenemos, bueno, yo que soy de la Facultad de Humanidades, tengo la suerte de estar en una facultad en la que hay un equipo de publicaciones, allá hasta Cecilia, que se trabaja muy fuertemente y son las revistas que siempre daban en el mejor lugar. Pero sabemos que hay un montón de otras revistas, de otras facultades de esta enorme universidad que están en situaciones muy desvalidas y como no logran salir de ese lugar. Y estamos como bastante atrás, ¿no?, todavía, remando con esta cuestión, como decíamos, con la misma preocupación que hace décadas atrás, de la baja calidad y la baja importancia que se le está dando a las revistas académicas dentro de la institución. Si no hablo, Margarita me mata. No, me vuelvo. Mi pregunta es para Gustavo, para Margarita, bueno, quien quiera escuchar, quien quiera contestar. Algo que a mí siempre me sorprende mucho, que es esto que contaba Gustavo, cuánto hay en catálogo Latindex, donde se supone que veíamos ayer, se cumplen las normas formales, o sea que la revista cumple con un montón de cosas que la hacen ver como una revista. ¿Por qué el salto, por ejemplo, a Núcleo? ¿O por qué el salto a otras bases de datos, a Redalic, a Cielo? O sea, no hay tanto, nosotros lo hemos visto, bueno, en los talleres que dimos por el PISAC, o sea, ¿qué pasa con ese bache? Todavía no nos respondemos nosotros a esa pregunta, me parece que, no sé si en otros países pasa, pero Catálogo Latindex tiene mucho también. Es cierto que, como decíamos ayer, Catálogo no hace una revisión periódica, entonces puede ser que mucho de eso que está en Catálogo se haya caído, pero hay mucho más de lo que hay en el caso de Argentina Núcleo, o de lo que hay en Conciencia, por ejemplo, el salto entre lo que hay en Catálogo Latindex de Colombia y lo que hay en Conciencia evaluado en 1 o 2, es un abismo. ¿Qué pasa en ese cañón donde se pierden las revistas que no llegan a empezar a evaluarse formalmente? Yo lo que creo es que parte de esta profesionalización de la que hablábamos de los equipos editoriales tiene que ver un poco con eso. Me parece que hay que invertir la ecuación respecto de no que las revistas se ofrezcan al núcleo básico, sino que el núcleo básico debe conformar equipos profesionales que salgan a buscar a las revistas, intentando incluirlas, así como cada vez que yo voy a generar un perfil mío en Google Académico o en Google Académico dice todo lo que hay mío en Google y yo decido qué es lo que pongo, esto debería ser igual. Si uno ve, por ejemplo, cómo está conformada la Qualys en Brasil, donde hay casi 44 comisiones que discuten todos los estándares de las revistas para poder listarlas, ¿cuánta gente trabaja en el núcleo? Muy poquitas. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es profesionalizar también los sistemas de evaluación, los dispositivos de evaluación que tiene cada uno de los países, y generar un incentivo para las revistas, porque si no, formar parte del núcleo básico, ¿qué cambia para una revista? Entonces, si yo no genero incentivos para la revista y certidumbre para el investigador, cuando yo le diga, mire, si usted publica en una revista que está en núcleo básico, en Redalic, va a tener este tipo de evaluación, por ahora no lo sabe, realmente no lo sabe, porque depende de la subjetividad de quien evalúe su producción científica, porque el evaluador de pares en la Argentina no tiene un dispositivo a mano que le permita establecer una valoración clara y crítica de cada una de las fuentes que va a evaluar. Tiene ayudas como la de Conicet, donde dice, bueno, hay un nivel con tantas bases de datos, yo creo que hay una mezcla también terrible en esa normativa, se mezclan bases de datos con índices, figura por ejemplo Sherpa Romeo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, mientras eso no se clarifique, no se perfeccione, las revistas no van a tener poco incentivo para llegar a Redalic, como decís vos, o a cualquiera de las bases de datos regionales más representativas. Si ese debería ser el caso, ya vemos que hay muchas que han saltado el núcleo básico y han estado en este listado de emergentes que tiene Web of Science, efectivamente también hay que ver ese tipo de decisiones, pero yo creo que pasa por políticas públicas, no pasa por otro lado, por más esfuerzos que nosotros hagamos editoriales desde una revista, por más profesionales que seamos en este tema, o ayuda que recibamos de gente que sabe mucho de esto, después si el sistema no valida eso, es muy muy difícil que la revista realmente llegue a buen puerto. Yo solo haría una reflexión que también nos estamos haciendo, es la cantidad frente a la calidad, entonces, pues muchas veces se crean porque nace una nueva facultad, entonces lo primero que hace un decano es que hay que crear revista. Y, ¿será eso una buena práctica? No se sabe. Entonces, a veces, de pronto una buena práctica podría ser unirse varias facultades y sacar una revista interdisciplinar, pero que tenga un mayor impacto que crear varias. Y, frente a Latindex, pues precisamente es un poco lo que nos pasa en Colombia desde Publindex, que no incluyen Latindex dentro del sistema de evaluación, precisamente por esta cantidad de números y por lo que ayer ya hablamos, que es difícil saber tal vez también a ciencias ciertas si esos 10.000 casi títulos tengan calidad requerida para que ingrese al sistema nacional. Eso simplemente como para la reflexión. Seguimos con las preguntas y después Paola. Una pregunta para ambos. ¿Por qué a pesar los, por ejemplo, en nuestro país el CONICET o las distintas instituciones de evaluación, a pesar de las constantes críticas que reciben ya de hace décadas, no se modifican? Porque realmente en la práctica dan un resultado positivo para el sistema de ciencia y tecnología, porque en definitiva, la discusión de fondo sería no evaluar por el continente, sino por el contenido con toda la complejidad que eso conlleva. Bueno, yo no tengo una respuesta para eso, pero sí puedo decir en el caso de CONICET que el área de las ciencias sociales y humanidades pierde batallas todos los días frente a las duras y las aplicadas, donde no tienen estos problemas. No tienen estos problemas. Porque casi todos los investigadores de las ciencias duras y aplicadas publican en revistas de corriente principal desde que se doctoran, donde se doctoran en Estados Unidos o en Europa no tienen ningún problema, publican en inglés, para ellos no es un problema. Las ciencias sociales y humanidades tienen las de perder dentro de CONICET y por lo general, igual me parece que este tipo de resolución que han tomado de los niveles es una mala resolución, de verdad, eso no agrega, no soluciona absolutamente nada. No sé si vos conocés la resolución esta de los niveles. Bueno, te habrás dado cuenta que casi todos los índices de referencia son de revistas, no de bases de datos, por lo tanto es muy difícil que alguien pueda evaluar o tenga por lo menos una cuestión ahí valorativa. Me parece que es por eso esencialmente, no logramos imponer una serie de criterios y digo, logramos nosotros los bibliotecarios, que sabemos bastante de esto y por lo general no somos consultados o tenidos en cuenta. Yo quería agregar un comentario al que hace Gustavo, que tengo la impresión que no es un problema exclusivo de las ciencias sociales y de las humanidades y he presenciado, he estado en eventos de revistas de otras disciplinas. Recuerdo, Edgardo, cuando estuvimos en las jornadas de botánica, nacionales de botánica, y ahí estuve en una mesa presenciando discusiones y debates en torno a una problemática bastante similar. Y también se discutía el tema de la calidad de las revistas, la visibilidad del impacto por parte de los botánicos argentinos y qué hacían con las revistas. Y ahí a mí se me abrió un poco la cabeza pensando que no era una cuestión, que uno, estando en el área de las ciencias sociales y humanas, con esta cuestión de la poca visibilidad de las revistas y que no estamos... No, es que es una discusión que se puede dar en un ámbito mucho más amplio y para muchas áreas disciplinares. Digamos que la cuestión es de una problemática mayor. Yo creo que, insisto, con que muchas cosas suceden, que el sistema funciona con una suerte de inercia y funciona así, y por más que haya críticas, queda, digamos, sin una modificación sustantiva y estructural. Y algunos intentos que se van haciendo, por ejemplo, como esta resolución del CONICET para la categorización de las publicaciones periódicas, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, algunas cosas. Creo que tiene que ver con un gran desconocimiento por parte de quienes están quizá tomando las decisiones o asesorando. Y bueno, ahí hay un espacio, creo que es importante para que nosotros empecemos a ocupar esos lugares de manera con mucha más presencia y mucha más fuerza que la que hemos logrado hasta ahora. Yo quería agregar, coincidiendo con Margarita, con lo que comentó antes, me sentí totalmente identificada. Muchas veces nos vienen a preguntar en mi universidad, que también no sé cuántas revistas hay, porque realmente no lo sé, una proliferación de revistas que porque están, porque existen, pero no hay una profesionalización ni intención de profesionalizarla porque son ellos que tienen que hacer millones de cosas. Entonces, también llevar a una estrategia tal vez nacional de profesionalización y apoyo, y a decir que algunas no van a sobrevivir porque no pueden tener lo mínimo necesario un equipo editorial dedicado, etc., para poder seguir adelante con esa tarea, que no es necesario que cada universidad tenga su cantidad de revistas. Por otra parte, creo que desde ayer, de todas las conversaciones que tuvimos ayer, hasta lo que venimos hablando ahora, tanto para los repositorios como para las revistas, el tema de la evaluación es fundamental, fundamental. Y hasta que no haya un cambio en eso, no vamos a avanzar. No, quería hablar, me quedé pensando en esto de si se hace o no se hace algo. A mí me parece importante destacar algo que mencionó Gustavo, y es lo del programa PISAC y la iniciativa que tuvieron con las revistas de ciencias sociales y humanas, y convocaron a un grupo de expertos para que hiciera dos cosas fundamentalmente, especialmente por el diagnóstico que había para el grupo de revistas de ciencias sociales y humanidades en Argentina. Esos expertos lo que hicieron fue, por un lado, desarrollar un manual que ha sido un manual muy sustantivo y que está manual de recomendaciones para los editores de revistas de ciencias sociales y humanidades, en los que Gustavo fue uno de los autores, y que es muy completo y muy exhaustivo, y que acerca a los editores conocimiento para qué estrategias tienen que adoptar. Y por otro lado, paralelamente, se desarrollaron talleres para los editores de las revistas, talleres que se hicieron en distintas regiones del país. Creo que ese es un ejemplo, un buen ejemplo de buena práctica para comenzar a actuar y tener acciones, digamos, proactivas para ir modificando el panorama desolador de muchas revistas. Bien, muchas gracias. Quería cerrar esta parte, pues, un poco terminando diciendo que, por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, en Colombia, en Publindex, si va a poner un techo para, de ciertas revistas que no superen un umbral de índice H5, pues simplemente no será, puede seguir la revista, pero no va a poder estar dentro del sistema nacional. Yo creo que es parte de esto, pero también quería resaltar aquí, cerrar ya con esto, que bien sea que aquí la gran mayoría no somos editores de las revistas, pero sí somos personas que apoyamos todo el tema de sistemas de cómo visibilizar, cómo impactar. Creo que también completaría lo que dijo Sandra y Gustavo, que me parece súper importante, que también debemos nosotros mismos tomar la conciencia que debemos tener un rol proactivo en el apoyo que podemos dar. Precisamente, de pronto, en la poca profesionalización que tienen los editores en este tema, nosotros sí deberíamos apoyarlos. Y entonces, pues, ojalá en el próximo viernes real podemos tener ponencias sobre cómo hacemos esa parte. Bueno, muchas gracias a todos, creo que ya vamos a ir al break. Yo quería terminar entregando la certificación a la doctora Sandra y al doctor Gustavo por excelente participación, para mí fue un placer. Gracias. Gracias.